Hola que tal amigos como están en esta ocasión estamos aquí en una taza de baño water no se como lo conozcan ustedes y se descompuso la manija para bajar el agua como están viendo aquí está roto entonces ya lo intentamos quitar con la ronda que está de este lado con el perico pero está completamente apretado está barrido tiramos y se gira todo esto entonces lo que vamos a hacer en este caso es como es de plástico vamos a usar unas pinzas y vamos a jalarlo hacia adentro empujarlo como es plástico y está aguadito pues va a salir fácil toda la pieza vean entonces ya no más es cuestión de comprar la manija nueva ya la tenemos aquí y vamos a instalarla entonces aquí trae su bondana o su tuerca esta por lo regular abren para acá pero aquí abre al revés vamos a abrir contra las manecillas del reloj a quitar la tapita y sale y ahora no más es cuestión de meterla de esta manera y volverla a atornillar de esta manera aquí vamos a apretar con el sentido de las manecillas del reloj le cierran la llave de paso y ya para que tengan más fácil para que puedan maniobrar mejor quitamos la palanquita viejita esta ya la basura y vamos a engancharla en el nuevo este tiene tres hoyitos pues ahora sí que ustedes van calculando donde levante mejor yo lo voy a dejar en medio para ir probando vamos a abrirle la llave para que se empiece a llenar y probar bien amigos pues probando primero pues nos dimos cuenta que quedaba muy muy arriba salía hasta acá entonces lo que hice es recorrer la los hoyitos de la cadenita y bajarle más un nivel 2 para que quede esto más abajo agarre más abajo cierre más abajo entonces vamos a apretarlo aquí meterlo en el del medio y vamos a hacer la prueba porque estamos viendo que queda la cadena muy abajo entonces en una descarga puede quedar atrapada con el sapo entonces se va a estar tirando el agua entonces hay que recorrerle un poquito más más abajo este ganchito si ve otros dos por lo menos por ahí y ahora sí vamos a meter nuevamente si se ve si se alcanza a ver y ya está bien entonces vamos a esperar que se vuelva a llenar pronto ya casi llega el nivel bien pues ya terminó de llenarse el tanque y vamos a probar a ver si ya baja la palanca ahí quedó bien amigos pues esto ha sido todo esto fue como cambiar la manija de su taza del baño para que les funcione nuevamente su desagüe su taza del water del tanque más bien nos vemos en el próximo video recuerden si les gustó el video les sirvió suscríbanse denle manita arriba activen la campanita y compartan el video nos vemos en la próxima